Betty, no estás de puta, estoy en Maracay grabando un clásico. Gracias por todo y perdón por ser tan básico. Te pido perdón por este rap, sobre una pista de afromar, por decir tantas mentiras pa' llegar a la verdad, por las mierdas que me metí antes de ser mayor de edad. Y haber preferido ser MC que la universidad, perdón mamá, por haber abandonado la ciudad, pero entendí que pa' encontrarme hay que encontrar la libertad. Primero, perdón raperos, perdón reggaetoneros de Venezuela, Si digo que mi preferido es cancerbero Perdón por ser sincero Perdón por la pasión Y por ser un adicto al sexo En exceso pero sin condón Perdón por no pedir perdón a tiempo Pero prefiero pedir perdón Que morir en el intento aunque me duela Y perdón mi Cuba Vela Por estar casado contigo Y enamorarme de Venezuela Quizás mañana muero Y sé que no será algo extraño Pero suelo preguntarme Si mi ausencia refleja algún daño Perdón a las personas que sí me apoyaron Gracias mamá Por ser mi amiga, mi papá y mi hermano Por inculcarme tus valores y principios Por dejarme claro que dar tiro No es un gaje del oficio Desde mi inicio me volví un hombre maduro Trabajé muy duro Para un mejor futuro limpio y puro Recuerdas cuando entraba agua por los muros Y a pesar de todo eso Aún sueles decir que soy tu orgullo Te quiero y no solo te quiero por quererte Gracias le doy a Dios por merecerte y por tenerte Yo sé que a veces a ti no suelo obedecerte Pero perdón mamá pues hasta muerte igual voy a quererte Perdón por dar lecciones cuando escribo Por no ser como los otros que sobre la pista me sentidos Perdón por ser para los falsos depresivos Agresivo, destino, adhesivo que en tu sistema es nocivo Sigo quemando tu piel con contenido Y bienvenido al nido Y este perdón es definitivo En ocasiones las palabras no bastan para explicar mis faltas A veces son tantas que lastimo unas cuantas personas Ya no funcionan lágrimas por eso escribo páginas Que no dan lástima al contrario te motivan Reaccionan, deja la intriga, abandona tú esas mentiras Que mientras sigas con vida lo malo tiene mejora Ahora si me perdonan yo reiré mientras lloran Me refugiaré en el rap que mis problemas solucionan Disculpa Si te incomoda la culpa es de mis neuronas Sin querer queriendo riman para dejar la pista en coma Y pido perdón al jeepal por toda esa falsedad Y permitirnos escucharte mentir al cantar Y lo siento si les causa daño mi verdad Y hacer que se olviden de tu pa' cuando escuchan a su pa' Disculpa Si te ofendo con estos textos hoy en día ser sincero Si es un defecto por eso enemigo cosecho al son del tempo Y aquí para ganar respeto empieza al decirlo si yo quiero pedir perdón Y no sentir humillación y perdonar a todo aquel que nunca me perdonó Ya que no guardo rencor en un corazón lleno de sentimientos y pasión por el hip hop Si nunca te fui fiel mujer perdóname por no saber y querer lo que tú querías tener Y ahora que mi orgullo se fue extraño los momentos vividos en el ayer Quisiera tener la fuerza de un simple perdón Y así cuando me perdone no cometer el mismo error Yo quisiera tener la fuerza de un simple perdón Al fin y acabo de sabio reconocer un error Quisiera ir al futuro verme cuando sea un anciano Regresar al presente consciente y corregir lo malo Quisiera ir al pasado y ver rectificado esos errores cometidos que hoy en día me cuestan caro Perdón mi vieja por desearte la muerte Aquella vez que en un regaño me pellizcaste es muy fuerte Y ahora por no tenerte yo no me perdono Y aceptaré con gusto si me toca morir solo Perdón a todos los que ayudan me han querido y los rechazo Por este orgullazo que es el que me mantiene vivo Perdón le pido a ese viejo borracho que me dio techo y comida y yo nunca le di un abrazo Perdón por ser tan malo pidiendo perdón Y aún peor pedir perdón en un tema de tiempo escaso Y mis disculpas por no disculpar esos falsos que no entienden lo que hacemos Y envidian todos nuestros pasos tú puedes reír de esta bohemia Pero yo que tú guardar esa sonrisita para mañana cuando te pares de la cama Y oigas el silencio ¿Qué ocurre cuando nadie te llama ni ama yo? No te diré que despiertes de esa ilusión Que te darán la droga y las tetas después de la operación Pero no existe silicón pa'l corazón Y el mejor sexo se da bajo efecto solo de la pasión Yo que tú empezar a pedir disculpas Pa' que te liberes del peso que vienes con las culpas Como yo, que hoy aquí pedí perdón incluso por extenderme tanto en esta canción Perdón Discúlpame Perdóname Lo siento Lo lamento Dispénsame Escúchame Escúchame No el tiempo Lo mortgage B Komm No 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 ¡Oh!